donde exdirector del ICAT Gerardo Martínez Sánchez textualmente dijo yo suspendí los cursos por órdenes del director general en el estado no tengo la culpa de la inexperiencia de la nueva directora Leticia Castillo comentarles nada más que dejo un instituto hace todavía un mes en las mejores calidades y en los mejores parámetros de todo el estado el ICAT de la unidad de Río Verde se mantuvo como el número uno en todo el estado durante todo este tiempo entonces cuando a mí el director general Luis Ignacio Pérez Castro me avisa que ponga a disposición el despacho con la misma indicación me dice que suspenda todo tipo de actividades para que haga mi formato de entrega a recepción y eso fue lo que se hizo y si no hay cursos bueno es incompetencia de las personas que están ahorita ahí presentes la dirección general del instituto tiene la capacidad de asumir la responsabilidad y de poner cursos si ellos así lo desearían y si tuvieran gente o cursos para hacerlo yo creo que esta gente bueno no tiene la competencia para trabajar y se escuda en otras situaciones verdad entonces yo les pediría que se pongan a trabajar y que hagan lo que tengan que hacer y que no deslinden responsabilidades que les toquen manifestó que salió bien del ICAT tan es así que le dieron carta de recomendación y carta de no adeudo cosa que no se puede decir de otros exfuncionarios de gobierno del estado en Río Verde quedamos finiquitados nos entregaron una carta de no adeudo una carta de recomendación en donde salimos con las mejores disponibilidades de acuerdo a las normas entregamos hasta el último tornillo quedó todo cuadrado dijo que en muchas ocasiones los talleres se realizaban con material y espacios de los propios maestros acciones que se conseguían gracias a las buenas relaciones también agradecer a todos los instructores que durante todo este tiempo se mantuvieron con un servidor apoyándolos que gracias a estas amistades a estas relaciones que tuvimos logramos mantener muchos talleres y aunque no teníamos el apoyo por parte de la dirección general nosotros conseguíamos equipo y conseguíamos infraestructura para llevar a cabo esta capacitación entonces son logros que se van haciendo y que pues ahí quedan al servicio la gente que estuvo durante todos estos años recibiendo una capacitación recibiendo un curso la gente que estuvo al frente de los cursos implementando bueno pues ellos saben realmente lo que ha sido el instituto lo que ha dejado y lo que ha dejado ya como fortalecido para la sociedad